¿Qué es la agencia de empleo? A lo largo de ello, de manera directa, los encargados le indicaron que sí, que le podían colaborar y que el trabajo que le ofrecían era como dama de compañía, pero en la República de Perú. Entonces, con el fin de comprometerla, le pidieron su cédula de identidad y esta señora después se retractó y quiso ir a recuperar la cédula de identidad, pero lamentablemente no le entregaron y más bien le estaban extorsionando para que precisamente aceptara este trabajo como dama de compañía en Perú. Esta situación también se encuentra ya en conocimiento de la Fianza y C, seguramente el día de hoy se van a dar las medidas cautelares respecto a estas dos personas que han sido aprendidas en la ciudad de Cochamán. Sí, evidentemente existe el decreto supremo número 1486 que precisamente le otorga al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social la facultad de registrar a estas agencias de empleo. Es en el sentido que se ha realizado el desvío control de las agencias de empleo y se han detectado estas dos irregularidades. Nuevamente hemos emitido un instructivo por el cual estamos ordenando que durante esta semana más se realicen las respectivas inspecciones a todas estas agencias de empleo.